Desde ayer expresamos, manifestamos nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes seguidores de Vicente Fernández, un símbolo de la canción ranchera, un cantante popular conocido en México y en el extranjero. Y vamos a terminar la conferencia escuchándolo. Vean, pónganse de acuerdo qué canción, mientras estamos desahogando todos estos temas. También el Atlas fue campeón, felicidades, después de 70 años, en penaltis. Y felicidades al Atlas y a todos los aficionados. Terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24. Y que no se hagan muchas ilusiones, porque una de esas triunfa. Un presidente, una presidenta que continúe con la misma política. Ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, muy difícil retrogradar. Ya se echó a andar esto. Entonces, a lo mejor lo están esperando. Ya se va a ir. Ya falta menos. Y entonces vamos a volver por nuestros fueros. Pues ya no, porque incluso las mismas autoridades no van a poder. Por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Aunque ya no haya mañanera, aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo, la gente no va a permitir retrocesos. Ya también que se vayan preparando psicológicamente para eso, que no estén apostando a que esto va a ser transitorio. Puede ser, porque en la democracia el pueblo manda, ¿no? Y hay que respetar, pero toco madera, entrena, no sé si siguen utilizándolo para eso, el América, también por ahí, Villacuapa. También querían vender para Walmart y para centros comerciales y necesitaban el permiso. Y dijimos no. Entre otras cosas, también porque entre más concreto hay, es como poner un impermeable. No se recargan los acuíferos. Por eso el hundimiento de la ciudad, porque todo el agua va al drenaje. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente y no todo tiene que ser plazas comerciales. Hay lugares, si le vendan los ojos a uno y de repente llega uno a una ciudad, le quitan la venda. Pues es la misma arquitectura. Los mismos centros comerciales, las mismas plazas. Le vuelven una a poner la venda, lo llevan dos días después a otro lugar, le quitan la venda. Lo mismo. El mismo modelo. Eso proliferó durante muchísimo tiempo y eran los negocios inmobiliarios. ¿Van a quitar una unidad deportiva? Sí, eso es lo otro, los campos. Quitar espacios donde juegan fútbol. Bueno, imagínense, si quitaban los espacios. Sí, no así. Pero sí lo dije, sí lo dije. Sí, sí puse el ejemplo de que no era posible que se pagara menos por lo de la luz. Eso lo dije, que no era justo y que ya todos teníamos que ayudar. Y la verdad, la verdad, los empresarios están ayudando mucho, están ayudando. Y hay algunos que se arrepienten y me están hasta ofreciendo disculpas. Nada más que por dignidad no puedo decirlo. Pero eso habla muy bien de ellos. Muy bien. ¿Cuánto atraso hay? Me dicen, me querían quitar el sombrero. Que yo no entrara al Palacio o a la Cámara de Diputados con sombrero. Dije, no, voy a entrar con sombrero. Y hubo un intento para quitar el sombrero. Dijo, si me quitas el sombrero, como yo soy la autoridad, soy el presidente, te voy a sancionar. Y dice, ya no se atrevieron. Pero, ¿qué creen que me hacen en Lima cuando voy caminando? Dice, los pitucos. Ya tenía tiempo que no escuchaba yo ese término. Pituco o pituca. Que es como los fifís, ¿no? El equivalente. Dice, paso y se tapa la nariz. Le digo, de eso no te preocupes. Tú eres un dirigente surgido del pueblo con mucho orgullo. Y a lo mejor te va a servir el que yo te cuente que el mejor presidente de México era un indígena zapoteco, Benito Juárez. Y las pitucas de su tiempo, cuando iban al baño decían, voy al Juárez. Todo eso lo padeció. El mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Yo creo que es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo. Cuando llegaron a una situación muy negativa, ustedes saben que no votaron por los ascensos de los oficiales del Ejército. Para que la gente tenga información, cuando un oficial del Ejército de la Marina va a ascender, pues tiene que cumplir una serie de requisitos. Antigüedad, son muy estrictos. Hasta el peso se llama estar en promoción. Entonces, cuando se está en vísperas de un ascenso, o sea, aspira a ascender de grado, tienen que estudiar y estudiar y estudiar. Bajan de peso. Se les revisa todo el expediente. Y pues hay mucho cuidado y es estricto, famoso. Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues ¿por qué no las presenta? de que somos como Díaz Ordaz. Llegó a decir eso. A ver cuáles son las pruebas que tiene. Y ayer ya de plano, Cecilia dice que soy Hitler. Pero los entiendo. Se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales. son muy acomodaticios. Y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo. Demostraron lo que son. conservadores. Conservadores. Pero esto es muy interesante porque si no se estuviese llevando a cabo este cambio, pues ellos seguirían este no sólo simulando, sino engañando a muchos a ganar. Que ganamos en el 2006. El secretario de de Hacienda de entonces, Gil Díaz, recomendó porque ese era el plan. Que se volviera autónomo el SAT, como el Banco de México. O sea, nos querían quitar los ingresos. entonces, de cómo han venido creando mecanismos para que los potentados dominen. de ahí también viene esto de los gobiernos de coalición. Imagínense un gobierno de coalición donde tres secretarías para este partido, tres para este otro, tres para este otro. Se reparten con qué propósito para que no se gobierne, para que no se haga nada y los grupos de intereses creados sigan dominando y el gobierno esté convertido en un florero. Si de por sí hay veces que se llegue al gobierno y se gana al gobierno pero no se tiene poder que son cosas distintas que lo importante es que se tenga poder y quién es el dueño del poder el pueblo que es la democracia queremos que sea muy claro que no se permite el que puedan utilizarse instrumentos, artefactos de estos cigarros electrónicos, nada que no quede ninguna puerta abierta y que se evite que se introduzcan este tipo de cigarros electrónicos está demostrado que son malos para la salud y que sobre todo afectan a los jóvenes entonces no puede ser que un interés mercantil comercial no puede ser que el lucro esté por encima de la salud nos ha costado mucho esta ley es como lo de las medicinas que tienen un propósito que es curar sin embargo hay tantos intereses que dificultan el que se pueda tener acceso a los medicamentos acá es al revés pero también los mismos intereses este no queremos nada que dañe a la salud y no hay eh influencia que valga ya no es ese poderoso caballero don dinero el INE acudió a la corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE que no puede ser ese un motivo una excusa un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional entonces es muy buena muy buena noticia entonces todos prepararnos hasta los de frena que son los únicos que están impulsando del flanco derecho los demás están ahí callados o este inactivos incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato me refiero al bloque conservador de partidos esos no quieren ninguna de esas van a llamar a no votar imagínense la antidemocracia al descubierto en cambio frena este si está recogiendo firmas para que este me quiten de la presidencia pero eso es no hace falta este la violencia es válido el acuerdo que emití quería conocer y que solamente tengo que o tenemos como gobierno que presentar los informes para que haya transparencia que siempre dijimos que se iba a hacer así que no era un asunto de transparencia no era ocultar información sino era para poder avanzar simplificar los trámites entonces este fueron muy buenas decisiones de la corte del día de ayer porque queda el acuerdo vigente para este no detenernos en trámites incluso trámites impuestos por las mismas dependencias del gobierno porque este acuerdo lo firmé para este que camine el elefante y que no nos detengamos entonces los adversarios primero plantearon de que lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto este es mentira nunca fue ese el propósito entonces ahora la corte dice adelante con el acuerdo o no impide el acuerdo pero tenemos que presentar información pues es nuestra responsabilidad en el caso de Cecilia este cuando participaba más recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos y a todos besaba o sea como una muestra pues de 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 hermandad de fraternidad yo desde entonces lo sentí falso entonces me quiso besar y dije no 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 lo aguanté a mí no me besó yo ¿quiénes eran los candidatos? besó a Amalio besó a a Josefina a Peña y no me equivoqué pero es esa política pues del viejo régimen de simulación cuando llegué a México en pleno gobierno de Enrique Peña Nieto compraba la revista Proceso leía con interés a Sergio Aguayo él dijo que lo del CID era como el 68 y admiraba la fuerza de Javier Sicilio cómo han pasado los años las vueltas que da la vida cantaba la española más mexicana Rocío Durcal que es bellísima esa canción pero bueno esto es lo que está sucediendo este golpe de estado dice la señora Andrés el 68 o Díaz Ordaz Aguayo y otros y ya Cecilia se pasó Hitler imagínese eso por la concentración por el meeting que hicimos cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo pues yo creo que podemos este llegar ya cien veces saben que en el sexenio anterior los que estaban en medio ambiente daban los permisos se llama MIA se llama ¿cómo es la MIA? manifiesto de impacto ambiental ambiental MIA si había dinero de por medio trabajaban en la secretaría y tenían despachos privados ¿quieres que te demos la MIA? yo te recomiendo de que busques a unos expertos en medio ambiente en este despacho ahí te pueden hacer el trabajo y ahí le hacían los estudios y se autorizaba y tengo pruebas de lo que estoy diciendo de la corrupción que prevalecía y no dudo de que siga habiendo pero estamos limpiando entonces no es que no nos importe obviamente al contrario nos interesa mucho lo que no queremos es que medren que saquen raja de estas causas y que nos digan hay una consigna ahorita que está en contra nuestra ciencia sí que obediencia no ciencia es ciencia eso es un poco lo de la ONU que hablaba yo sobran organismos de la ONU y hay una burocracia en la ONU dorada medio ambiente derechos humanos protección a las mujeres diversidad de todo pero y en esencia ahora que fui a la ONU les dije no han hecho prácticamente nada para combatir la corrupción y para enfrentar las desigualdades les puse de ejemplo lo de las vacunas nosotros presentamos una propuesta una resolución en la ONU para que se distribuyeran vacunas a través de la ONU se creó un mecanismo COVAX el PRI y el PAN pero ahora pues ya quedó demostrado que son lo mismo desde Salinas ayer lo explicaba yo pero también es legal yo les diría que es benéfico porque hace mucho daño la simulación el engañar de que se tiene una ideología principios un programa nada más en el papel pero en la práctica pues es otra cosa entonces cuando ya se van aclarando posturas se ayuda mucho a la vida pública o sea es bueno nada de simulación y tienen todo el derecho de unirse en asociarse lo hacen no solo los partidos en México en todo el mundo no eso fue una circunstancia muy especial es un operativo que no se ejecuta bien se lleva a cabo a las tres de la tarde con muy poco personal sin apoyar a los que fueron a la detención entonces viene una reacción muy fuerte de la delincuencia detienen a civiles detienen a militares agreden o hay atentados a unidades habitacionales de las Fuerzas Armadas se atrincheran con armas de alto calibre y este iba a haber un enfrentamiento con muchos muertos y se decidió detener el operativo eso fue lo que sucedió o sea este no quisimos que perdieran la vida más personas y había en aquel entonces un cálculo de que podían haber más de 200 muertos y tomamos la decisión de que se detuviera el operativo si hicimos bien hicimos mal este ya da historia lo dirá yo fui que tomé la decisión de parar el operativo hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del tribunal electoral y luego la corte que ya de manera de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la revocación del mandato la consulta eso yo creo que es lo más importante que el poder judicial en este caso la corte haya decidido que debe de celebrarse la consulta lo demás no deja de ser secundario si tienen dinero no tienen dinero si van a poner suficientes casillas o pocas casillas aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico lo quieran o no lo quieran de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato el pueblo que es soberano pone y quita y había la mala costumbre de quedarnos solo en la democracia representativa y muy conchudamente apenas estaban eligiendo al gobernante sin embargo me da mucho gusto y ayer se demostró que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la república por lo que corresponde al poder ejecutivo eso es muy bueno porque a los ciudadanos les gusta les importa mucho que haya unidad nos podemos estar peleando por cualquier cosa pero en temas como seguridad la gente quiere que nos pongamos de acuerdo que trabajemos de forma coordinada para que se actúe con eficacia y se garantice la paz la tranquilidad son asuntos de interés general que van más allá de las diferencias personales por legítimas que sean entonces yo creo que fue una muy buena reunión fue un acuerdo de unidad nacional y no estuvo presente el gobernador de Jalisco porque nos informó que tenía un compromiso familiar pero que iba a asistir en su representación al secretario de gobierno y en efecto no está en Jalisco por eso no pudo acompañarnos pero estuvieron todos Salinas 52.31 3.490 Cedillo 169 por ciento 9.420 Fox 16.74 10.997 Calderón 17.54 12.926 Peña Nieto 57.39 20.345 y el de Tepeitán 2.8 20.930 20.930 y aquí estoy aquí estamos un poquito más abajo porque no está en no sí está en 21 ¿no? baja un poquito cuando lo hicimos eso es lo que quiero pero no quiero el 2 quiero acá a ver si se puede no que en vez de 2.8 que bajemos a ver si es posible a ver si es posible